Vaya, se desnude No he podido el tiempo ni la distancia Logra que te dejara de querer Este maravilloso sentimiento Ni la muerte lo podrá vencer Son tantas cosas bellas las que nos unen Como el amor sagrado que siento por ti Eres en mi vida la mujer que amo Quiero estar a tu lado y hacerte feliz Recuerdo que un catorce de febrero En el día del amor cuando te conocí No olvidaré que vi brillar al cielo Lleno de esperanzas en mi corazón Bebé, como extraño la dulzura Los tiernos besos repletos de pasión Lo nuestro no fue una simple aventura Vivimos plenamente el sagrado amor En ocasiones el destino es creer Cuando se propone separar un amor Por eso no daré mi brazo a torcer Y así lucharé hasta que muere el sol En ocasiones el destino es creer Cuando se propone separar un amor Por eso no daré mi brazo a torcer Y así lucharé hasta que muere el sol Tuviste que mancharte, que amargura Aunque ya te repite, debí llorar Por eso me he quedado en la penumbra Rodeado de una mesa solida Con lágrimas y besos me prometiste Que un día menos pensado ibas a regresar El amor sagrado todo lo resiste Acámaré un poquito de felicidad Y así lucharé hasta que muere el sol 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 Y así lucharé hasta que muere el sol